Bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. En la oración la vida se engrandece Pues nuestra fuerza está en ti, Señor Nuestra misión despierta y glorece Para llevar al mundo tu amor Levanta, oh Dios, un pueblo que te ame Que pueda ofrecer y orar con más favor Para vivir el método de Cristo De iluminar el mundo con tu amor El mundo vive en días muy oscuros Sin esperanza, sin amor, sin luz Levanta, oh Dios, un pueblo fuerte y puro A reflejar la vida de Jesús Levanta, oh Dios, un pueblo que te ame Que pueda ofrecer y orar con más fervor Para vivir el método de Cristo E iluminar el mundo con tu amor Levanta, oh Dios, un pueblo que te ame Que pueda ofrecer y orar con más fervor Levanta, oh Dios, un pueblo que te ame Que pueda ofrecer y orar con más fervor Para vivir el método de Cristo E iluminar el mundo con tu amor E iluminar el mundo con tu amor Levanta, oh Dios, un pueblo que te ame